Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicas y chicos? Espero que estén súper bien. A las personas que son nuevas por este canal, les invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones. ¡Gracias! Se llama Mark Zuckerberg. Si no están informados, Facebook fue creado hace 14 años, más o menos. Así que vamos a hablar de la tecnocracia y quédate viendo este video si te interesa. Sigue viendo este video. No olvides suscribirte si no lo has hecho, compartir este video y dejarme un comentario. ¿Qué tal te pareció? Pues hace unos días, el creador de Facebook estuvo en el Congreso de los Estados Unidos hace unos días nada más, afrontando un juicio por el tema de la filtración de datos de 87 millones de usuarios de la red social, que revelaron errores que deben subsanarse en beneficio de la protección de datos personales. El multimillonario de apenas 33 años participaba de una tensa audiencia pública en una ascensión conjunta de dos comisiones del Senado, en medio del escándalo generalizado por la protección de datos personales en las redes sociales. Ya en la apertura de la audiencia, el senador Chuck Gransley apuntó que este escándalo mostró que los usuarios de las redes sociales no han entendido por completo la cantidad de sus datos que son colectados, protegidos, transferidos, usados y abusados. Asimismo, asumió de forma personal las culpas por lo ocurrido. Finalmente, el fundador y director ejecutivo de Facebook pidió disculpas formalmente ante el Senado norteamericano por las fallas de seguridad de la red social, que permitió uso abusivo de datos privados de sus usuarios. Bueno chicos y chicas, espero que hayan hasta el momento entendido lo que les quise decir en este video, que está en juicio si es que Facebook se queda o Facebook es eliminado para siempre, no lo sé. Díganme en los comentarios si están de acuerdo que eliminen Facebook o se quede, aún no se sabe. Así que vamos a esperar el juicio final si es que Facebook o pierde. Si pierde, se elimina completamente Facebook y si gana, bueno Facebook seguirá existiendo. Gracias. 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 Gracias.